Welcome, welcome, África! Chihuahua Guccat Afrika, Ilarawaiso, leo berriwewe ribolino ko, y aleriao e paleo libera. Afrika, Ilarawaiso, leo berriwewe ribolino ko, y aleriao e paleo libera. Lohan, loakiropo, leo parilo harore boichala, alo itelala hubobawi, leones y leopardoli sebra huboba, mechoboye papadribe. Afrika, Ilarawaiso, leo berriwewe ribolino ko, y aleriao e paleo libera. Afrika, Ilarawaiso, leo berriwewe ribolino ko, y aleriao e paleo libera. Ilarawaiso, leo berriwe ribolino ko, y aleriao berriwewe ribolino ko, y aleriao libera. Afrika, Ilarawaiso, leo berriwewe ribolino ko, y aleriao berriwewe ribolino ko, y aleriao libera. Y alegría hoy pa' lo liberar Aquí la mila rabuizó E un berri we we ri burin loco Y alegría hoy pa' lo liberar Y si la mila roberi O berri we we ri burin loco Y alegría hoy pa' lo liberar Y me si la mila roberi O berri we 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 ri burin loco Y alegría hoy pa' lo liberar Y me si la mila roberi O berri we 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 ri burin loco Y alegría hoy pa' lo liberar 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 Y alegría hoy pa' lo liberar